Bienvenidos a SJ Bonsaido, de nuevo. Aquí estamos con este ficus nítida que compramos hace tiempo. Lo hemos utilizado de árbol madre durante mucho tiempo y ahora ha llegado el momento de hacer algo con él, ¿no? Exacto. Este árbol, nos gustaría decir antes que el nítida, lo que hemos visto, que a lo mejor es verdad que en cuanto a ramificación es mejor el Tiger Bug o Retusa, por cómo van saliendo las hojas, el nítida lo hace más como un mocho, pero da buen resultado con pinzados y demás, pero lo que tiene interesante, interesante, no sé si es aquí en concreto o en general en todos los sitios más o menos de clima templado, es que tiene mucha potencia de raíces, son muy, muy, muy vigorosos, entonces, de este árbol madre, que se había talado, tiene aquí unos injertos de yemas que ya os enseñaremos, que están hinchando yemas que flipas, y hace una semana, semana y media que los hicimos o dos semanas, por ahí, queríamos aprovecharlo y claro, con este pedazo de concor, con estos pedazos de raíces, queríamos hacer un bonsai, usarlo para un bonsai grandote, pero queríamos hacer injertos de Tiger Bug, para tener la potencia del nítida de abajo y una copa perfecta para esto, para Tiger Bug, y justo detrás, y para eso tenemos estos esquejes, estos esquejes que tenemos varios como estos de Tiger Bug, por aquí, e iremos utilizando cada uno de ellos, pues para, bueno, tenemos más por allí, e iremos utilizando para ir injertando, lo haremos por la técnica del taladro, tenemos un taladro aquí, e iremos haciendo taladros, y hoy vamos a injertar la primera rama, la segunda y una trasera, esto lo injertamos hace una semana, como ha dicho Sergio, y bueno, iremos a empezar, vamos a injertar esto, ya más adelante, pues si ya hace falta injertar algo más, pues lo injertaremos. Exacto, pues vamos allá, vamos a hacer primero el agujero, cogemos la ametralladora, tenemos marcado, yo os voy a ir explicando, tenemos marcado los puntos donde queremos las ramas, ¿qué vamos a hacer? vamos a injertar primera trasera, segunda, y tenemos una pieza aquí, tendríamos una estructura básica, vamos a, voy a acercarme un poco, si con el taladro no me escucháis, voy a acercarme aquí, os voy a poner un poco, voz en off, vamos a injertar estas, esperad que injerten, que agarren, y luego, si necesitamos más, como vamos a, si necesitamos más, como las otras ramas que necesitemos, van a tener que tener menos calibre, pues las podemos injertar el año que viene, o más tarde, con otra vez, ramas finas, cuando hagamos injertos de taladro, tenemos que hacer, como está haciendo agujero, pocas revoluciones, no darle muchas revoluciones, porque si le damos muchas revoluciones, y dejamos el taladro a su ritmo, sí que, conseguiremos, hacer el agujero rápido, pero, cauterizaremos, la herida, y no queremos que cauterice, porque queremos, que, esté, verde, para que la rama, a medida que va engordando, lo que va haciendo es, la rama, la atravesarla, va a ir engordando, esta, se va a ir pegando, y fusionando con el tronco, va a llegar un momento, los tornillos, que, la, creo que está en ayer, encima, va a llegar un momento, que, el, que se va a fusionar, y la salida de la rama, va a ser, más, gruesa, que la entrada de la rama, ese será el momento, de, de hacer, el injerto, y el, y el, o sea, de cortar por el otro extremo, porque la rama, ya se alimentará de aquí, aquí podemos esperar, un poco más de tiempo, del necesario, porque, no pasa absolutamente nada, irían engordando más, garantizamos más, que las ramas de fusionada, no tengo batería, ahora lo que está haciendo, Gero, es porque andábamos, justo con la broca, y, nos iba a llegar justo, a salir por el otro lado, pero muy justo, entonces, con un tornillo, nos vamos a, a ayudar, para acabar de, de sacarlo, porque ha quedado, justo en el borde, veis, ya sale aquí, entonces, es la ayuda, que necesitamos, y nada, ahora lo que sí, bueno, al final del vídeo, ahora lo que vamos a hacer, yo ahora, lo que voy a hacer, ahora como, ya he salido por aquí, ya tengo aquí, la salida, pues ahora voy a coger, otra vez la broca, y voy a unir, un agujero, con el otro, más grande, porque pensar que la entrada, va a ser por aquí, y la salida por aquí, ya está haciendo, si os fijáis, está haciendo, el agujero, oblicuo, para que la rama, tenga ya una salida, hacia abajo, vamos a aprovecharnos, estamos creando, una rama, donde no la hay, entonces, no seamos tontos, y veis, mirad, vamos a ponerlo ahí, veis como entra así, y aquí la salida, es oblicua, hacia abajo, para tener, un ángulo ya de rama, de crecimiento, ideal, vamos a jugar, con las ventajas, que tenemos. Bueno, el agujero aquí, está perfecto, porque, cuando hagáis, como ha dicho Sergio, cuando hagáis el agujero, despacito, ir sacando el látex, y los trozos de, de madera, que se va rompiendo, y lo vas, lo vas limpiando, y tal, porque, si, ahora, esto no lo podéis ver, pero yo, miro dentro del agujero, y está blanquito, blanquito, eso quiere decir, que no ha habido, ninguna quemadura, por dentro, y eso es perfecto, para la primera rama, vamos a utilizar, este plantón, que vamos a hacer ahora, pues vamos a hacer unas tijeras, vamos a cortar, toda la ramificación, y, si no te importa, acercármelas, tío, están ahí, y ahora, veréis, como pasamos el plantón, por aquí, y lo dejaremos aquí, dejaremos la maceta aquí, la dosada aquí así, y ya está, la ataremos un poquito, para que no se mueva con el viento, y ya tendremos la primera rama injertada, como estas, estas ramas, irán creciendo también, luego si hay que seguir injertando por otro lado, podemos utilizarlas también, entonces, ¿qué hacemos? muy fácil, cogemos, y cortamos, todo esto, esto es importante, cortarlo, lo más al ras posible, porque tiene que quedar, el tronco fino, para que no, al pasar, no se, no encuentre ninguna traba, y se pueda despellejar, del este, y en la punta, dejaremos solo la yema terminal, eso es, la yema terminal, es muy importante dejarla, porque de esa manera, conseguiremos, que el árbol, siga creciendo, de la punta, con más rapidez, no quiere decir, que si cortamos, no vaya a crecer, que si crecería, pero tardaría más, las hojas, lógicamente, no las podemos, poner, y esto, a lo mejor, les quejamos, porque pensar, que de title bag, les quejamos, todo lo que tenemos siempre, bueno, ahora, cogemos esto, con mucho cuidadito, y hay que pasarlo, también, lo que no hemos dicho, es que hemos cogido, una broca, del grosor máximo, de la rama, es decir, cuando nosotros, vamos introduciendo la rama, ahora un momentito, quede cortar, un poco más, pensado también, que hay que meter la rama, hasta que notemos, presión, sabes, que queda bien apretada, por lo menos, deberías de cortar esas hojas, y a lo mejor, la maceta también, si, que queda, espérate, un momento, nos han sacado, la rama, un momento, si, porque es demasiado, vamos a sacar todo, otra vez, nos va a entrar la rama, bastante, sobrada, bastante adelante, es importante, al meterlo, meterlo con cuidado, sobre todo, los de la punta, toda esta parte, va a quedar fuera, intentar no, si tiene marca de yema, no arrancar esas yemas, porque esas luego, ramificarán, luego, al final del video, yo decía, de enseñarles, el ficus, tiger bag, que tenemos, tenemos un ficus, tiger bag, no sé si lo hemos enseñado, alguna vez en vídeo, ese ficus, que la verdad, que es un espectáculo, va súper grande, de el año pasado, le dimos un alambrado, y conseguimos que tupiera, bastante, y quedó, ya con una forma, no digo finalizada, pero quedó bastante, bastante avanzado, ya es un proyecto, que está bastante avanzado, tenemos pensado, raíces aéreas, bajando por el tronco, alguna cosa más, pero es un árbol, que carece, de primera rama, la primera rama, la queríamos muy baja, luego os lo enseñaremos, la verdad, que es un árbol, que nos encanta, y el año pasado, conseguimos darle un alambrado, cambiarlo, su origen era, un tiger bag, de estos pequeñitos, que venden en los centros comerciales, era muy pequeño, y cabezón, era una bola, perfectamente arriba, pensaba que hablabas del otro, no, hablabas de ese, por lo de la, para que vean, una rama ya, insertada, ah, vale, entonces, lo hemos ido, cambiando, cultivando, pinzando, para quitar esa bola, que el árbol creciera, y que tenga una forma, correcta, pues ese, ya lo tenemos, y la primera rama, lo que hicimos, fue injertarla, hacer un injerto de esto, el año pasado, se lo hicimos, no, me equivoco, el año pasado, no, este año, pero, o a finales del año pasado, primeros de este año, o sea, en una época, que a lo mejor, no era la ideal, pero los ficus, aquí son una maravilla, bueno, pues os lo enseñaremos, para que veáis, porque ahora ya se ve claramente, la fusión que hay, en la salida, y aun así, no lo vamos a cortar ya, vamos a esperar un poquito más, ahora necesito, pero queremos que lo, que lo veáis, le he ido un trozo de rafia, o de alambre, un trozo de alambre, ese de pobre, que tenemos por ahí, y hacemos aquí, una atadura, y se acabó, aquí, me apiertan un poco más, yo creo que por gracia, puede ser, que la tenemos aquí a mano, ¿no? ¿te parece? sí, esta longitud será suficiente, o te la hago doble, así vale, pero te la hago doble, no, no, todo lo que molesta, fuera, vale, está dentro, están haciendo un poco de presión, eso es lo importante, que cuando lo metamos, veamos que, ya para meter más, hay que empujar fuerte, entonces ya con, con poco que crezca el plantón, ya empieza a hacer presión, cuidado, cuidado, que te llevas la rama, tienes, ¿no? ahí, sí, vale, pues esto, hacemos un nudo aquí, fácilmente, yo lo haría por encima de la rama, porque esto se va patinando hacia arriba, y se te angula un poco la hoja, vale, pues por arriba, si quieres, así apretamos, abierto, vale, pues sí, vamos ahí, ahora va a quedar, va a tener una temporada, que va a ser un, un poco feo, vale, suéltale, porque va a estar con macetas, pero, es la forma de hacerlo, así garantizamos, esto, y esta misma, esto es un espeje de este lado, este mismo, lo podemos pinzar un poco aquí, para estarle un poco de fuerza, y que vuelva a brotar de aquí, volver a brotar, están brotando los cifres ahora, vale, el frente, realmente, es este, este es el frente, realmente, del árbol, entonces, ¿por qué hemos puesto esta rama, que va a ser la primera, en este lado? Porque si os fijáis, el árbol, tiende a irse hacia ese lado, ¿no es loco? Tiene un poco de movimiento, hacia acá, el cacharra, con inclinación, entonces, le vamos a, le vamos a contrarrestar el peso, con esta rama grande, fuerte aquí, ahora lo que vamos a hacer, es injertar, la trasera, que haremos lo mismo, de aquí a aquí, le haremos un agujero, y, cogeremos otro plantón, y se lo meteremos, y la segunda rama, que tiene que ir hacia arriba, lo mismo, haremos un agujero, de aquí a aquí, y pasaremos quizás, como pasar esta, no, bueno, no, porque tiene que pasar de este lado, a este lado, pues, vamos a dejar de momento, si, vamos a parar el vídeo, vamos a parar el vídeo aquí, porque, va a ser hacer lo mismo, exacto, y luego volvemos, os enseñamos el resultado, y volveremos, y os enseñaremos el otro árbol, eso es, vamos a ello, ah, una cosa importante, lo voy a, lo, vamos a hacerlo esto un poco rápido, y, luego a lo mejor no lo veáis, veis, pero, veis, perdona, pero es una tontería, si os fijáis, o no sé si veis desde ahí, siempre, sobre todo en la salida, y en la entrada, va a ver lo mismo, que da una herida, aquí, en el otro lado está justo, está presionado la rama, pero aquí, hay un poco de agujero, aún así, en los otros dos lados, son puntos de infección, o sensibles a infección, porque pueden entrar a tal, vamos a ponerlo ya, en la cámara, y es más, vamos a decir una cosa, como de todas formas, es todo muy mecánico, y todo, ya lo sabéis cómo se hace, y tal, nosotros vamos a enseñar también, el otro ficus ahora, esto lo dejaremos a un lado, y ya lo trabaja, lo seguiremos haciendo los injertos, no sé si la hoy o mañana, continuaremos con los injertos, pero más o menos, para que veáis lo que estamos trabajando, cuando esté terminado, haremos una actualización, para que veáis si está cogiendo o no, esto coge seguro, sí, porque ya veis, estos son de yema, exacto, y están las yemas fetén, eso coge sí o sí, y nada, ahora, Sergio, va a tapar aquí, con, con, el bálsamo este cicatrizante, y va a traer después el ficus, apartaremos este, y veréis el ficus, y así estamos por finalizar el vídeo, sin tener que hacer parones, ni nada, de todas formas, yo creo que, esto lo tenéis más que visto, y seguramente lo habéis hecho más que visto, esto es simplemente, que supierais, que es importante, dejar, lo estoy enguagrando un poco, no sé si por debajo, quedó tapado por ahí, lo veo, ya está, esto es simplemente, para que no entre nada, exactamente, absolutamente nada, y lo mismo, por atrás, porque aunque atrás, o sea, en la entrada, porque aunque en la entrada, está, ajustada, se trata de, que aun así, no quede nada, nada, nada de agujero, o sea, nada de herida abierta, para que no entre, ninguna cosa, que nos pueda, estorbar, vale, con dificultades, apartamos este para allá, si quieres, vamos a levantar, subiendo, para allá, que ya sale la de cámara, y traemos, el otro cico, que quiero enseñar a Sergio, para que veáis un injerto, que ya, que ya hicimos, y que ahora en otoño, ya separaremos, si lo podríamos separar ahora, y agarraría, está agarrado ya, pero, siempre es mejor esperar, a otoño, y así aseguramos que, aquí está, no sé si, hay que ponerlo encima, o no, vamos a poner, hacer un apaño, está en una maceta, más grande, de lo que le corresponde, es una maceta, de cultivo, bueno, así queda como tumba, hacia atrás, bueno, da igual, y en imagen desmerece, pero como veis, la formación ya va muy avanzada, el año pasado, conseguimos una formación, muy avanzada, sin cabeza, un tamaño mucho más grande, arreglaremos cosas de aquí, porque va fusionando el tronco, y puede hacernos formas raras, pero queremos, añadirle muchas más raíces, que vayan pegadas al tronco, y conseguir, queremos un tronco ancho, como el otro, que va a ser un árbol, un tronco muy ancho, con un nevarismo muy potente, y bajo, y aquí está, ahora si puedo acertar, vamos a, ojo la cámara, así mejor, mirad, veis, esta, es la salida, no veo, no sé lo que estoy enfocando, a ver, yo te veo, yo te miro, si, se ve, se ve, esta es la salida, veis, como ha ido funcionando, y esta rama va sanchando, y aquí no, es más, si os fijáis, la presión de esta rama, la ha traído hacia aquí, esta rama entraba recta, desde allí, hacia acá, y se ve que dentro, ya están separadas, y está fusionado, pero, pegada así, esta la acotaremos, para asegurar un poco más, esto, pero si veis, ya está, perfectamente, eh, fusionado, exacto, a ver si puedo hacer una toma por debajo, del árbol, no sé si se ve, se ve bien o no, pero, lo que pasa, que al mover así, a lo mejor a ellos les gira la pantalla, a ver el vídeo, va a ser el problema, bueno, hemos hecho lo que hemos podido, ahí está, exacto, mirad, ahí lo veis bien, ahí se ve más, imaginaros aquí, cuando esta rama, que se va a potenciar, este hecho, que se ve espectacular, si, se ve bonito, se ve bonito, se ve espectacular, bueno, tengo que sujetar la cámara, bueno, pues creo que, que ya está este vídeo, exacto, yo creo que sí, de momento, esto es lo que, es lo que hay, y nada, cuando tengamos terminado, el otro ficus, y veamos que, que empiezan a fusionar, os enseñaremos también, el otro ficus, que va a ser una bestia, ese sí que va a ser una bestia, va a tener un tronco enorme, estamos buscando eso, un ficus, no demasiado alto, pero con muy buen tronco, muy buen nevari, que ya veis que tiene un nevari, impresionante, y claro, luego un árbol ancho, tupido, con mucha fuerza, exacto, que dé la sensación de firmeza, ahí en el suelo, que este bien ha ganado, exacto, y bueno, así que, nada, compañeros, ahí estamos, finalizamos el trabajo, nos despedimos, y tendréis noticias de él, venga, un abrazo, un fuerte abrazo,